En la vida, no tendremos entrevistas privadas y cosas así como las que hemos estado teniendo. Solo nos reuniremos y permaneceremos ahí hasta que recibamos, así dice el Señor. Y si se puede poner en orden a los predicadores y que Él ande correctamente, miren lo que Él va a hacer, Él va a influenciar aún. Eso solucionaría cientos de estas cosas a las cuales repetidamente estamos atendiendo. Ven ustedes, ustedes tienen que entrar en un sistema, el sistema de Dios. Como Getro le dijo a Moisés, bueno, tú no puedes atenderlos a todos ellos. Y Dios puso ancianos allá, 70 de ellos, y tomó el espíritu que estaba sobre Moisés y lo puso sobre esos 70 ancianos y ellos profetizaron. Y eso no debilitó en nada a Moisés, eso lo fortaleció. Él tenía tanta profecía en Él como tenía antes de que ellos tomaran el espíritu de Él para profetizar, ven. Él solo los separó, dijo, mira Moisés, déjalos a ellos juzgar las cosas pequeñas y... Pero cuando se refiera a las cosas mayores, tú entra con ellos y ayúgalos de esa manera. Miren, esa es la manera. Esa fue la manera de Dios allá en aquel entonces. Esa fue la manera de Dios en la edad primitiva de la iglesia. Y yo creo que es la manera de Dios ahora. Eso es correcto para que nosotros lo hagamos así. Así que hagámoslo. Solo dejemos de hablar acerca de ello y hagámoslo. Eso es todo. Lo podemos hacer por la gracia de Dios. ¿No lo creen? Ahora veamos. Oh, ya empleé todo mi tiempo. Pero Billy escribió una nota aquí. Esperen solo un momento y veré lo que dice. Soy de New Albany. Hija, Grace, hospital, memorial, se quebró su brazo. T-R-O-U-B-W-C-Trobe. Algo así. Oremos por esta jovencita. Nuestro Padre celestial, mientras estamos hablando ahora, yo estoy pensando que quizás cuando Ireneo miraba a su pequeño grupo de hombres, quizás era un grupo mucho más pequeño que el que está aquí esta noche. Y ellos no tenían asientos en donde sentarse. Se sentaban en losas frías. Y ellos se sentaban ahí y él les hablaba. Esos hombres salían aunque sabían que al salir podrían ser alimentados a los leones, cortarles sus cabezas. Pero la fe de nuestros padres todavía vive, a pesar del calabozo, el fuego y la espada. Yo te doy las gracias por estos hombres, Señor. Yo pido que tú los bendigas. Ahora, yo bendigo a cada uno de ellos en tu nombre. Que tú los guardes en la fe que una vez fue dada a los santos. Que ellos nunca se desvíen de ella. Y que de este grupo tú envíes pastores, maestros, evangelistas. Oh Dios, concédelo. Y que ellos se queden encargados del fuerte en todas partes en donde sea que ellos estén. Que trabajen continuamente hasta que Jesús venga. Y ahora, Padre, yo pido por cada una de estas peticiones que han llegado aquí esta noche y pido que recuerdes a esta pequeña damita aquí que se acaba de quebrar el brazo. Que el poder de Dios Todopoderoso la sañe y la haga sentirse saludable con sed de los señores. Yo pido que tú la ayudes y la bendigas. Bendice a sus amados por haber llamado. Y que el poder que resucitó a Jesús del sepulcro resucite a esta niña que su brazo sane. Todas estas peticiones que fueron mencionadas esta noche ese pobre muchacho acostado ahí que tiene ese oí al hermano anunciarlo que la enfermedad de Hacking lo ha comido hasta que su cara está quemada con el radio y cosas así que le están dando. Dios, sé misericordioso con ese muchacho. Permítele vivir. Pensamos en ese hombre que no se preparó para encontrarse contigo y la ha partido su esposa con la cabeza aplastada el hijo adoptado todos estos otros la hermana Bruce acarriando esa agua ella está envejeciendo Padre y ahí ella se quemó sus brazos y por todo su cuerpo oramos por ella ella probablemente está hospitalizada y nosotros pedimos que tú la liberes y la sacas de ahí concédelo Padre pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesucristo Amén. Miren les quiero preguntar algo y preguntarles si si ustedes creen que tenemos tiempo para una pequeña porción de la palabra ¿tienen tiempo? solo por miren yo sé que es un poco tarde pero yo tenía una cosita aquí de la que yo pensé hoy que me gustaría hablar solo por un momento y que quizás les ayude y yo pensé que primero les anunciaría esto miren está en esta cinta y si alguien alguna vez se quisiera refirir a ello Jim la tendrá ¿ven? acerca de lo que yo pienso que se debería hacer y miren lo que se debe hacer para los para ustedes hermanos miren ¿saben ustedes? que cuando aquellos hombres antiguos salían algunas veces había únicamente como unos 6 u 8 de ellos juntos y ellos sacudían la región bueno saben ustedes que cuando Aquila y Priscila estaban en aquel gran avivamiento que Apolos estaba llevando a cabo allá había solamente como 6 u 8 hombres y mujeres en ese grupo toda esa iglesia consistía de 6 u 8 y ellos sacudían la región bueno saben ustedes que cuando Aquila y Priscila estaban en aquel gran avivamiento que Apolos estaba llevando a cabo allá había solamente como 6 u 8 hombres y mujeres en ese grupo toda esa iglesia consistía de 6 u 8 ustedes tienen 5 o 6 7 veces más aquí esta noche que lo que ellos tenían en ese entonces como ustedes saben Jesús únicamente tenía 12 apóstoles nosotros siempre estamos pensando en algo grande pero Dios no lidia en esos grandes números es en estos grupitos pequeños en donde Él lo consigue ven ustedes miren por toda la edad en cualquier tiempo en el que Él alguna vez se encontró con el hombre fue en grupos pequeños ven y habló con ellos y los ordenó es el beneplácito de Dios el hacer eso de esa manera a Él le gusta hacerlo y miren nosotros solo queremos mantener a Dios en nuestros medios e ir y hacer estas cosas miren el domingo en la mañana si es la voluntad del Señor les quiero hablar a ustedes sobre el evangelismo en el tiempo del atardecer y luego yo si el Señor lo permite yo probablemente estaré saliendo hasta los últimos de este otoño y antes que regrese otra vez y yo probablemente regresaré en algún momento en alrededor de septiembre y miren yo espero que para entonces todo marchará maravillosamente para ustedes hermanos y que sus reuniones crezcan en número y que la gracia de Dios esté sobre todos ustedes hasta que nos encontremos y estoy confiando que ustedes orarán por mí y el éxito recuerden es sus oraciones por mí eso significa que ustedes son mis colegas ustedes son ustedes son mis compañeros mis ayudantes y nosotros juntos somos ayudantes en el Señor y miren cuando yo esté parado allá frente al enemigo quiero recordar que soldados fieles y verdaderos que obtienen respuesta a las oraciones por los enfermos y los afligidos que esos hombres están orando por mí yo soy el que la necesita estando allá soy realmente la necesito así que todos ustedes oren por mí cuando se reúnan no me olviden en cualquier reunión oren por mí miren en San Juan el capítulo 9 yo quiero leer desde el versículo 26 al 35 miren solo por unos cuantos minutos y luego vamos vamos a terminar en los siguientes 20 o 30 minutos o quizás antes de ese tiempo si era voluntad del Señor miren yo quiero leer estas escrituras ahora de San Juan 26 a San Juan 10 9 26 al 35 es lo que tengo escrito aquí solo es algo de lo que estaba pensando le volvieron a decir ¿qué te hizo? ¿cómo te abrió los ojos? y él les respondió ya os lo he dicho y no habéis querido oír ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? y le injuriaron y dijeron tú eres su discípulo pero nosotros discípulos de Moisés somos nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés pero respecto a ese no sabemos de donde sea respondió el hombre y les dijo pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de donde sea y a mí me abrió los ojos y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego si este no viniera de Dios nada podría hacer entonces respondió respondieron y le dijeron tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron y oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo ¿crees tú en el Hijo de Dios? miren me gustaría hablarles solo por unos cuantos minutos a ustedes hermanos sabiendo que mi pequeña plática aquí yo no sé lo que será de ella confiando que Dios la usará de alguna manera y ahora en esto sobre su palabra así que yo sé que el hermano el hermano Neville o uno de ustedes ministros generalmente predica y solo al estar aquí con ustedes yo si ustedes me perdonan solo me gustaría hablarles un poquito sobre esto miren yo quiero tomar un tema aquí de poniéndonos al lado de Jesús los fariseos y los líderes de su día siempre lo trataron de menospreciar delante del pueblo esa sencillamente era una manera que el diablo tenía de obrar todos los fariseos y los maestros de su día constantemente trataban de menospreciar a Jesús ellos todo lo malo que ellos podían atribuirle a él se lo atribuían ellos lo observaban a él constantemente para hallar en donde podían encontrar una falta y ellos nunca hablaban de sus cosas buenas ellos siempre estaban encontrando algo con lo cual ellos lo podían menospreciar y decir ven ustedes miren esto si él fuera un hombre de Dios él no hiciera eso de esta manera o si él fuera un hombre de Dios él no hiciera eso de esa manera ellos estaban tratando de oscurecerlo para conseguir que el pueblo no le creyera esa es la obra del diablo y esa antigua treta nunca ha cesado hay muchas ocasiones en que un ministro va a cometer un error y si él llega a un vecindario un precioso hermano quien está tratando de hacer lo que está correcto y de dirigir correctamente a la gente todo lo que el diablo le pueda señalar al incrédulo o al así llamado cristiano en ese vecindario para atribuirle lo malo a ese hombre él lo señalará como ustedes saben la verdadera manera cristiana es no decir todo lo que uno pueda decir acerca de un hermano no digan las cosas malas de él solo digan las cosas buenas de él solo digan lo bueno que ustedes saben tocante a él si hay alguna cosa que está mal déjenle en paz de todas maneras el pobre hombre ya tiene lo suficiente en contra de él no traten de tomar un asalón y empujar a un hombre más profundo en la zanja la actitud cristiana es levantarlo y sacarlo de la zanja nunca traten de empujarlo más profundo él ya está allá abajo traten de ayudarlo a salir pero demasiados de nosotros hoy en día demasiada gente hoy en día lo diré así trata de hacer eso si ellos pudieran conseguir alguna u otra cosa que pudiera decir que es en verdad muy mala miren por ejemplo si uno de ustedes hermanos cometiera un error e hiciera alguna cosa que esté errada lo cual ustedes están sujetos a hacer eso yo también lo estoy todos nosotros pero mientras que sigamos adelante recordemos que somos hermanos somos hermanos y si hay peleas peleemos unos con otros traigámoslo aquí traigámoslo ante nuestros hermanos y arreglémoslo miren de esa manera lo hacíamos en la familia Branham si uno de los pequeños hacía algo ellos iban y se lo decían a Bill porque yo era el mayor y yo tenía que pararme ahí y ver cuál estaba bien y cuál estaba mal bueno mi decisión era que si ellos cuál estaba bien y cuál estaba mal si ellos todavía no lo creían entonces ellos se iban a mis espaldas y lo resolvían a golpes pero ellos todavía eran hermanos ven ustedes ellos se peleaban en el patio de atrás unos con otros y peleaban en el patio de enfrente a favor de los unos a los otros así que así era ven y es todavía éramos hermanos bueno bueno de esa manera nosotros nosotros tenemos que hacer esto ven si ustedes tienen alguna cosa contra alguien contra su hermano no le digan a alguien más acerca de eso si es algo errado vayan a él y díganselo y entonces si él quiere discutir con ustedes entonces lleven a alguien más con ustedes entonces lidien con ello de la manera que dice la Biblia pero Jesús ellos ellos trataban de encontrar cada sombrita que pudieran encontrar para tratar de menospreciarlo a él ante la vista del pueblo y eso es lo que quiere el diablo ellos quieren ellos quieren dañar la influencia de ustedes ante la gente esa es la razón que ustedes quieren tener cuidado con lo que hacen caminen como verdaderos hombres de Dios hablen como hombres de Dios ven actúen como hombres de Dios vivan como hombres de Dios porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor tratando de deberar lo que pueda ¿por qué hicieron ellos esto? ellos estaban celosos de él esa fue la razón por la cual lo trataban de menospreciar estaban celosos de su ministerio y esa era la razón que lo estaban tratando de menospreciar ven él tenía el ministerio de Dios y ellos sabían eso pero eso era contrario a su credo así que ellos lo estaban tratando de menospreciar hacían todo lo que él cada pequeño defecto que ellos pudieran encontrar para deshacerse de él ellos querían que él desistiera querían que el pueblo lo denunciara a él ellos querían decir miren este hombre no es nada miren esto miren ahí está él 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 hizo esto y ustedes saben que eso no está bien hemos sido enseñados toda nuestra vida que debemos creer a los ancianos y aquí está él se paró ahí mismo y reprendió a ese anciano él no estuvo de acuerdo con la tradición de los padres y hemos ido y debemos creer la tradición de nuestros padres eso nos ha sido enseñado por cada rabí por todos los años y aquí viene este hombre y no está de acuerdo con ellos ven bueno un hombre como ese no es apto para ser un predicador ven ellos lo estaban tratando de menospreciar pero con todo eso los que le creyeron y le amaron y habían visto sus milagrosas señales escriturales rehusaban ser impedidos por ellos no señor aquellos que le creyeron le creyeron aquellos que le amaron se pusieron al lado de él ellos rehusaban ver lo que otros le señalaban oh si pudiéramos ser así si tan solo pudiéramos rehusar ver si alguien viniera por aquí y dijera ¿sabes qué? ellos dicen que tú eres pentecostal no por denominación bueno tú eres un tú tú eres uno de esos que bautizan el nombre de Jesús si eso es correcto bueno déjame decirte algo yo conozco un hombre que una vez fue bautizado así y él hizo tal y tal cosa pero miren eso no tiene nada que ver con ello es un demonio tratando de oscurecerlos a ustedes ellos siempre están tratando de señalarle a algún barco viejo que naufragó sobre la costa del mar pero ellos no les están señalando a ustedes a ese que terminó sin peligro el viaje eso es correcto ven eso es correcto ellos siempre están tratando de mostrar a un cuervo como carnava y decir este es el ejemplo aquí está el que lo causó oh yo sé de un cierto predicador que era un predicador de la santidad y él hizo esto eso o lo otro pero ellos no le señalan a los otros que no eran de la santidad que también hicieron eso ven ustedes y ellos no señalan las grandes cosas que Dios hizo como alguien diría oh este hombre aquí se fue a un extremo él se fue demasiado lejos él quizás si se fue demasiado lejos él fracasó él se fue demasiado lejos llegó a ser un fanático él quizás hizo eso pero mientras ellos señalan a unos que a uno que se fue demasiado lejos que acerca de estos millones que nunca se fueron lo suficientemente lejos ellos fallan en ver eso ¿ven lo que quiero decir? así que la gente trataba esos fariseos y saluceos e hipócritas y herodianos y todos trataban de oscurecer a Jesús pero esos verdaderos creyentes los que fueron predestinados a escuchar ese mensaje lo escucharon y no vieron falta en ello en lo absoluto es lo mismo ahora esos quienes le creen le aman esos quienes le creen no ven falta en él ellos no ven ninguna herejía ellos no ven nada errado ellos no ven nada errado con su palabra ellos no ven nada errado con su pueblo ellos solo ven a Jesús y eso es todo ellos ellos son ellos son predestinados para la vida eterna así que ellos solo se ponen al lado de Jesús y ahí permanecen solíamos cantar un himno el hermano Roy Robertson y solíamos cantar un himno aquí imagino que era como en el tiempo cuando usted empezó a venir aquí tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor yo empecé con Jesús y llegaré hasta el fin prefiero caminar solo con Jesús y tener de almohada una piedra como Jacob bueno ustedes han oído el pequeño himno eso es correcto yo prefiero tomar el camino de la discordia tomar el camino de los despreciados tomar el camino de los que se habla de ellos y caminar con Jesús sin ver una falta en ello en absoluto sin ver el error del otro compañero sino solo seguir caminando eso es todo miren de esa manera ellos lo hicieron con Jesús ellos no ellos no y ustedes le deben enseñar a su gente ustedes pastores a hacer lo mismo si alguien viene y dice bueno tú sabes tu iglesia ellos eran así y así ellos no sí señor puede que haya una docena de ellos sentados ahí en ese momento pero que acerca de ese sentado ahí que está correcto ven ustedes sencillamente están ustedes están ustedes están ustedes no pueden ver el bosque a causa de tantos árboles eso es todo eso eso es otra vez ven ahora y así que ellos trataron ellos no estaban dispuestos a admitir que él estaba haciendo la obra de Dios así que ellos estaban tratando de sembrar discordia y hacer que el pueblo no creyera pero esa gente que le creyó a él se quedó con él se puso a su lado como ustedes saben yo pensé aquí tengo anotadas aquí un par de personas el hombre ciego no se dejaba cambiar por ellos ese hombre a quien él ya había dado su vista nosotros conocemos la historia y además él les hizo a ellos una pregunta muy pulsante miren ellos llegaron ahí y Jesús pasó por ahí y era un hombre que era despreciado y odiado la Biblia dice que él iba a ser rechazado sin atractivo para que le deseemos y todos nosotros nos descarriamos como ovejas él fue un varón de dolores experimentado en quebranto y como es que toda la Biblia dice lo que él sería él sería despreciado y desechado y nosotros vemos a ese hombre miren aquellos que creyeron la palabra ellos sabían que eran mismísimas cosas que Jesús estaba haciendo y las cosas que eran de su vida ellos sabían quién era él así que ellos no le podían atribuir ninguna tacha porque ellos no podían ver eso y como ustedes saben de todas maneras el amor es ciego a esas cosas el amor cubrirá multitud de pecados como ustedes saben el perfecto amor echa afuera el temor y el pecado y toda discordia el amor hace eso miren este hombre ciego estaba sentado ahí y Jesús y sus discípulos pasaron y yo pienso que Jesús les dio aquí una pequeña lección cuando ellos vieron a este pobre hombre ciego ellos pensaron bueno mira seguramente que hay un pecado en alguna parte detrás de eso cuando nosotros vemos que algo le sucede a un hombre siempre decimos bueno él pecó él se salió de la voluntad del Señor en alguna parte el hermano Craig chocó con un poste él se salió de la voluntad del Señor en alguna parte según la idea de algunos cuando el rifle me explotó bueno él estaba fuera de la voluntad del Señor el hermano Nevis chocó el carro él estaba fuera de la voluntad del Señor eso no es exactamente correcto no Señor no lo es Dios permite esas cosas Jesús se volvió y les enseñó la lección ellos dijeron su padre debe haber pecado o peco su madre o peco al mismo Jesús dijo ninguno de ellos pecó sino para que las obras de Dios se manifiesten amén ven yo permite que las cosas sucedan solo para para que las obras de Dios se manifiesten miren y así que él dijo le dijo al hombre y le dio su vista y él se fue por su camino y ahí vinieron los fariseos cuando la palma de eso se extendió por ahí ahí estaba un hombre que era ciego sentado ahí mendigando y ahora él podía ver y ese era el rumor entre ellos yo hermanos eso provocó algo y ahí vinieron ellos y ellos vieron que el hombre ciego podía ver y primero ellos fueron quisieron encontrar alguna manera de poner un temor en todo el pueblo porque ellos ya habían dicho si alguno va tras esta nueva doctrina y este nuevo profeta llamado Jesús de Nazaret inmediatamente les devolveremos sus papeles y compañerismo de la iglesia ellos no podrán venir más a la sinagoga si ustedes se asocian con él asisten a una de sus reuniones o alguna cosa así usted ya no puede venir a la sinagoga así que ellos querían hacer una gran demostración de eso porque le odiaban ellos no estaban pensando en ese pobre hombre ciego sino que ellos querían hacer una gran demostración para hacer que el pueblo se mantuviera alejado de él ellos dijeron que querían interrogar a su padre y a su madre así que fueron y trajeron al padre y a la madre ellos dijeron ¿es este su hijo? él dijo sí señor ¿nació el ciego? sí señor ¿y cómo puedes de ahora? y el padre y la madre tenían miedo dice la Biblia porque ellos sabían que ellos eran expulsados de la sinagoga si ellos admitían que era y ven ahí ellos se estaban volviendo atrás ellos dijeron mira sabemos que este es nuestro hijo o probablemente habían unos cuantos miles de personas paradas allí pero si él pudiera si esos fariseos apestosos pudieran tan solo ponerle una tacha en su nombre ahí mismo o hacer algo para asustar al pueblo ellos no hubieran corrido de ahí de esa reunión ven toda su influencia se hubiera perdido así que ellos dijeron un grupo de ellos llegó ahí con sus vestiduras sacerdotales puestas y dijeron hablen por él ellos dijeron nosotros sabemos que este es nuestro hijo sabemos que él nació ciego pero como ve ahora no lo sabemos ustedes preguntarle a él edad tiene ven muy bien así que ellos fueron y lo encontraron dijeron quien te dio tu vista como te salió él él dijo uno llamado Jesús de Nazaret me dio mi vista y ellos dijeron da gloria a Dios dijeron bueno nosotros sabemos que ese hombre es pecador dijeron y dijeron ¿de dónde es él? él dijo no lo sé él solo pasó y me sanó y eso es todo lo que yo sé al respecto yo sé una cosa sé si él es pecador no lo sé yo no lo sé yo apenas conocí al hombre hoy pero si si él pudo darme mi vista una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo estoy seguro de eso porque yo estaba ciego hace media hora y ahora yo tengo tan buena vista como cualquiera de ustedes así que yo sé que yo puedo ver oh que reprensión les dio así que ellos pensaron bueno él dijo bueno dijo ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? ese es un buen ese es un buen testimonio sólido ese 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 es un buen ese es un buen fundamento ese 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 es realmente un buen testimonio en mi opinión dijo ¿queréis todos vosotros? ahí está un miembro laico un hombre ciego parado en la calle después de encontrarse con Jesús ahora preguntando a los discípulos preguntando a los fariseos a los obispos a los jefes si ellos quieren ser sus discípulos ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? ellos dijeron no tú eres su discípulo nosotros discípulos de Moisés somos mirando muy al pasado a través de la historia como ustedes saben nosotros discípulos de Moisés somos este hombre nosotros no sabemos nada acerca de él no sabemos de donde sea bueno no tenemos ningún registro de que él haya pasado por alguna de nuestras escuelas él nunca vino a preguntarnos a los otros acerca de estas cosas ¿ven? nosotros no sabemos nada acerca de esto oigan ustedes laicos comprenden que ese hombre no está ordenado ese hombre es un adivino o algo así él es Belzebú a ustedes los están embrujando bueno él no tiene ninguna autoridad todavía no se le hemos otorgado ¿ven? nosotros ni siquiera sabemos de donde sea este hombre ese hombre parado ahí que podía ver él dijo pues esto es lo maravilloso ¿ven? esos fariseos estaban casi por sujetar al pueblo atemorizándolo ¿ven? pero él ya se había puesto a lado de Jesús ¿ven? así que él dijo esto es lo maravilloso permítame decirlo en otras palabras algunas de las palabras que él pudiera haber dicho miren ustedes hombres de por aquí han estado parando toda la parte religiosa de esto por cientos de años y ustedes hablan de un Mesías que viene y que algo va a acontecer justo en las sombras del tiempo cuando el libertador venga a vernos y ustedes nos dicen de todo lo que él va a hacer cuando él venga y aquí ustedes los líderes espirituales los sumos sacerdotes y sacerdotes de esta comunidad están parados aquí juntos delante de esta gente tratando de desacreditar su nombre tratando de decir algo malvado contra él y el hombre vino y abrió mis ojos ciegos yo nací ciego aquí están mi padre y mi madre dando testimonio de que nací ciego he estado sentado aquí mismo entre ustedes por todos estos años nací ciego y eso nunca ha sucedido desde el principio y aquí un hombre puede venir y ejecutar un milagro que no ha sido hecho desde el principio y ustedes son los líderes espirituales y no sabéis nada al respecto dijo yo digo que esto es lo maravilloso él se puso al lado de Jesús ven a él le fue permitido estar ciego para que las obras de Dios pudieran ser manifestadas ven porque él se puso al lado del Señor Jesús él se puso a su lado miren él les dio una reprensión a ellos saben ustedes lo que ellos hicieron ellos dijeron ahora nosotros sabemos que no asisten pecado y nos trata de enseñar a nosotros y lo expulsaron de la iglesia lo echaron a golpes fuera lo echaron a empujones lo echaron fuera pero tan pronto como fue echado fuera se fijaron ustedes Jesús lo halló otra vez amén amén Jesús lo halló otra vez así que no se preocupen ustedes si ellos los echan fuera él los hallará a ustedes otra vez ven muy bien y él le dijo ¿crees tú en el Hijo de Dios? él dijo Señor ¿quién es él? él ni siquiera sabía eso pero la única cosa que él sabía era que habiendo sido ciego ahora él podía ver miren una cosa sí hermanos ellos pudieran llamar esto fanatismo y todo lo que quieran pero habiendo yo sido un pecador yo entrando en la gracia ahora algo me ha sucedido ven una cosa yo yo sé ahora por confiar en su palabra por creerle a él yo he sido echado fuera de toda organización bajo la faz del cielo ya no hay ninguna de ellas que me reciba ustedes saben eso algunos de los hombres de ellas me recibirán hombres buenos me aceptarán pero toda organización me rechaza eso es correcto pero él me ha hallado él me hallará en algún lugar o en otro eso es correcto viene de esa manera y así que todo está bien porque nosotros nos queremos poner al lado de Jesús y la única manera que ustedes se pueden poner al lado de Jesús es el ponerse al lado de lo que él dijo creyendo en su palabra así que pongámonos al lado de él el hombre ciego les dio un testimonio verdadero muy bien encontramos otra vez que ellos tratarán de poner tacha en su nombre seguiremos solo un poquitito más y yo tengo que omitir algunas cosas aquí así que una vez un fariseo yo prediqué sobre eso aquí hace tiempo y lo llamé lavando los pies de Jesús yo creo que todos ustedes me vieron predicar sobre eso aquí cuando un fariseo le pidió a Jesús que viniera a su casa un gran fariseo almidonado le pidió a él que viniera y ustedes saben que yo le di un poco de drama como es que el mensajero vino y lo encontró y él fue allá sin embargo él sabía que era odiado y aún así él fue de otras maneras y cuando ellos lo tenían ahí no les lavaron sus pies y lo dejaron sentado ahí madoliente y todo lo demás de la fatiga del camino y allí él se sentó y una mujercita entró y ellos pensaron oh que cosa el Señor es bueno con nosotros porque miren esto hace nuestra gran fiesta más interesante ellos lo habían traído ahí solo para burlarse de él ellos lo trajeron a él ahí solo para divertirse con él y ahora ellos pensaban que el Señor está obrando de acuerdo a los planes de ellos porque esa mujer prostituta de mala fama vino y estaba llorando y regando sus pies con sus lágrimas y enjugándolos con su cabello y el fariseo y todo el resto de los sacerdotes parados en la esquina dijeron hermano todo el Señor arregló todo exactamente para nosotros aquí podemos difamar su nombre ahora mismo él se llama a sí mismo un profeta y la gente piensa que él es un profeta y ellos le llaman el profeta de Galilea y él aún reclama ser el Mesías y nosotros sabemos que el Mesías era un profeta y aquí está el centavo allá atrás ven ustedes a donde lo hemos traído miren allí que cosa ahora sí lo tenemos atrapado ahí está él sentado allá atrás encorvado como un cachorrillo azotado o algo así allá atrás y alguna prostituta de su misma clase se le acerca y le lava sus pies de esa manera y miren él ni siquiera lo sabe si él fuera un profeta él conocería qué clase de mujer es esa ahora me lo brindemos por eso dijeron porque miren allí ven cualquier cosa para poner tacha en su nombre cualquier cosa para orinar la confianza del pueblo no sabiendo que ellos estaban poseídos del diablo para hacer eso ellos estaban hablando en armonía con el diablo tratando de desacreditar el nombre del hijo de Dios cómo les quisieron ellos eso hermanos porque ellos nunca escudriñaron las escrituras Jesús dijo escudriñad las escrituras porque a vosotros aparece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí oh qué ministerio tenía él ven sí señor si yo no hago las horas de mi padre entonces no me creáis ven pero aquí este fariseo dijo ahora sí lo tenemos atrapado oh miren aquí hay probablemente 1500 personas en esta fiesta ahora mírenlo a él sentado allí ahí él se sienta con una prostituta y oh hermanos qué cosa tan horrible era considerada esa en ese día mmm y ahí estaba él con una mujer de mala fama que se había metido sigilosamente así como él según parecía se había metido sigilosamente el criado que lava los pies lo dejó pasar sin atenderlo y todos los demás y estaba sentado allí y dijeron ahí está ella ahí lavando sus pies miren si él fuera profeta ustedes ven hermanos que ese hombre no es profeta si él fuera profeta entonces se conocería qué clase de mujer es la que le está lavando sus pies y Jesús solo se quedó quieto y la observó nunca movió un pie hasta que ella había terminado si ustedes van a hacer algo para Jesús Jesús algunas veces se queda quieto y los observa mientras ustedes lo hacen él les permite proseguir hasta que ustedes hayan terminado luego viene la recompensa quizás ustedes corran toda la carrera de la vida trabajando para él pero no se preocupen hay una recompensa al fin si ustedes toman su camino a su lado ustedes quizás no vean ni una sola persona que se hace nada por las que ustedes han orado solo sigan orando por ellas yo con frecuencia he dicho si yo oro por 500 esta noche y todos los 500 están muertos en la mañana mañana en la noche estaré predicando sanidad divina llorando por los enfermos eso no tiene nada que ver con ello él les permitirá pasar por derrotas y todo lo demás hasta que ustedes lleguen al fin del camino y terminen su obra como le permitió a esa mujer ella le quería hacer a él un servicio así que él solo extendió sus pies ahí y dejó dejó que ella se lo lavara oh si él hubiera dicho no hagas eso ella se hubiera levantado y huido pero le dejó hacer el servicio y después de que ella lo hizo terminó el servicio que ella iba a hacer entonces él alzó a la vista y miró a ese hipócrita parado ahí atrás que estaba tratando de oscurecer su nombre dijo Simón una cosa tengo que decirte no a ella sino a ti tú que estás parado allá atrás en tu corazón esa es la razón por la cual me trajiste aquí tú no tienes compañerismo conmigo no lo sabía yo pero tú me trajiste aquí y me sentaste aquí atrás para burlarte de mí dejaste tú no me diste agua para lavar mis pies tú no me diste nada para mitigarme yo estaba sentado aquí quemado y adolorido y tú no me diste aceite para mi cara te avergonzaste de darme el beso de bienvenida o de estrechar mi mano ve tú estabas avergonzado ante tus invitados te estabas avergonzado de hacerlo esta mujer desde que entró no ha hecho nada más que frotar mis pies y regarlos con las mismísimas lágrimas de sus ojos enjugándolos con la toalla de su propio cabello entonces yo te demostraré si soy profeta o no amén me gusta eso ahora yo quiero hablar contigo por un momento tus muchos pecados te son todos perdonados pusieron tacha ellos en su nombre ellos pensaban que habían puesto tacha ellos pensaban que lo habían detenido ellos pensaban que lo habían ridiculizado para que su vivimiento nunca se pudiera llevar a cabo en esa comunidad ellos pensaban que habían arruinado su influencia pero solo se necesitó una sola persona que lo amara para cambiar la situación por completo ¿cómo saben ustedes que no son ustedes esa persona para su comunidad o para alguien que ustedes encontrarán? pónganse al lado de él háganle a él un servicio hagan algo por él ¿saben ustedes lo que quiero decir hermanos? pónganse ustedes al lado de Jesús tómenlo a él háganlo a él su elección háganle un servicio para él sin importar si alguien más o si les será recompensado o alguna otra cosa eso no importa esperen hasta que la obra termine ¿cómo les gustaría a ustedes que él les dijera aunque ustedes hayan orado por los enfermos y ellos no hayan sanado aunque ustedes hayan orado para poder hablar en lenguas y no lo hayan logrado ustedes oraron para poder profetizar y no lo lograron pero sin embargo la única cosa que ustedes pueden hacer es contar la historia de Jesús en su iglesia o en su comunidad en su trabajo ustedes no pudieron hacer ni una sola cosa y guiaron a una sola persona esa mujer no dio a nadie a Cristo pero ella le hizo un servicio para él y que importa eso al fin del camino si él dirá y yo te digo que todos tus pecados aunque quizás ni una oración te fue contestada pero tú viniste en base de mi palabra viniste porque me creíste y tú me hiciste un servicio y yo te digo que los muchos pecados que tú has hecho todos te son perdonados eso sería suficiente para mí amén sí señor muy bien ellos quieren decirlo ya de los milagros ya han pasado y lo demás déjenos que lo digan pero hagamos nosotros el servicio para el señor ellos le odiaban a él porque estaban celosos de él esa fue la única razón ellos estaban celosos ellos estaban tratando de destruir su influencia ante la gente y ya que lo están haciendo ahora si ellos solo pueden destruir la influencia del mensaje ante la gente entonces ellos tienen derrotada la cosa eso es correcto ¿por qué? ¿por qué lo trataron de hacer? porque él estaba en contra de todos sus creyentes y todas sus doctrinas de iglesia y todas las cosas en las que ellos creían y llamó a todas sus a todas sus fes y lo demás él estaba en contra de todo ello y ellos lo guiaban a él porque él nunca se metió con ellos miren si le hubiera entrado y dicho oh Caifás hombre maravilloso de mi padre yo soy el mesías ven aquí Caifás ¿ves esa agua allí? ¿recuerdas tú que allá en Egipto Moisés el gran profeta la convirtió en en sangre? ¿recuerdas eso Caifás? oh jovencito estoy muy bien enterado de esa historia muy bien Caifás voy a convertir el agua ahora de agua a sangre para mostrarte que yo soy ese profeta de quien Moisés habló ahí está Caifás ¿qué piensas de eso? ¿qué piensas tú acerca de que Caifás sea un fariseo? ¿qué piensas tú acerca de los fariseos? oh yo pienso que son una raza de gente maravillosa oh todos ustedes guardan la tradición de los padres exactamente bien ¿sabes qué? tú quizás seas el mesías no él no hubiera sido el mesías esa hubiera sido la mismísima señal de que él no era el mesías cuando ustedes vean a alguien venir a decir ven aquí y te mostraré lo que yo haré y ven acá y yo haré esto y haré eso usted recuerda ahora mismo que hay algo sospechoso acerca de ello para empezar Jesús dijo yo no hago nada hasta que el padre me lo muestra primero él sí él estaba en contra de ellos él se llegara en contra de ellos él condenaba la celebración de ellos del día de reposo él condenaba la manera que ellos se vestían él condenaba la manera de sus vidas todas sus tradiciones todos sus lavamientos de ollas y lavamientos de calderos y lavamientos de manos y todo lo demás él condenó todo eso de sus vestiduras él dijo usted usan vestiduras bordadas y desean las primeras sillas y hacen largas oraciones y devoran las casas de las vidas dijo ustedes reciben mayor condenación bueno recuerde que soy el doctor fulano no importa quien sea usted oh que cosa él realmente los amonestó ellos no ¿por qué? porque ellos no creyeron en él él era la palabra ¿ven? él estaba tratando de deshacer ese grupo de legalistas y si él estuviera aquí en la tierra hoy en día él trataría de hacer la misma cosa alguna gente dice bueno mire espera un momento nosotros guardamos el día de reposo cada nosotros hacemos esto y como usted sabe guardamos todo esto y guardamos eso y cada bueno cada viernes santo bueno cuando viene el tiempo de ayuno 40 días antes de la pascua de la resurrección nosotros siempre observamos la cuaresma yo dejo de fumar por 40 días yo dejo de beber por 40 días antes durante el tiempo de la cuaresma oh tradición de los padres legalistas si usted amara a Dios para empezar usted usted fumara si usted amara a Dios usted le escribí en la parte detrás de mi pequeña biblia la primera vez que tuve yo escribí no le hagas preguntas deseas propónganse esto en su mente si usted se ama al Señor con todo su corazón y usted no fumará ni beberá ni mejor dicho no fumará ni masticará tabaco ni beberá ninguna bebida alcohólica y eso todavía es válido para hoy en día yo no lo hago no porque yo pienso que él me condena por hacerlo yo no lo hago porque es una cosa sucia y no conviene a un ministro eso es correcto yo no diría muchas veces yo he ido a casas y hay mujeres paradas allá afuera y yo llevo a la casa y toco a la puerta y una hermana viene a la puerta y dice pase hermano Brana si su esposo no está ahí yo yo a menos que fuera un caso una enfermedad y alguien esté conmigo yo no entro y luego ellas me llaman a un hospital o a un cuarto del hotel dicen hermano Brana venga para acá soy la hermana fulana de tal y tal lugar estoy aquí en el hotel yo 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 traje a mi mi madre ella está enferma yo llevo a mi esposa si no la llevo llevo a algún otro hermano ven yo yo no yo no pienso yo pienso que estaría bien que yo entrara allí pero que si alguien me ve entrar allí ven que si alguien me ve hacerlo ven entonces cuando menos piensan ellos dirían él entró allí donde estaba esa mujer él anda detrás de las mujeres eso ven eso sería una cosa que yo no debería hacer ven ustedes nunca deberían hacer alguna cosa así porque ustedes ponen un tropiezo en el camino de alguien más ven yo no creo que yo haría alguna cosa mal allí no sería yo no no es que yo no confiaría en Dios para entrar allí no importa que fuera la cosa yo confiaría en Dios pero todavía ven ustedes en 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 yo amo al Señor lo suficiente como para no hacerlo ven es un amor que uno tiene uno uno no lo está haciendo porque es un deber hacerlo uno lo hace porque uno ama al Señor uno no lo tiene que hacer pero lo hace de todas maneras Pablo dijo todo me es lícito pero no todo conviene pero no todo conviene ven Pablo podía hacer muchas cosas que quizás él sabía que el Señor le entendía y le confiaba pero no le era conveniente hacerlas así que así es con estos legalistas tratando de decir 40 días antes de la Pascua nosotros siempre empezamos a ayunar y ellos comen tanto como siempre comen quizás ellos dicen bueno no me gustan los frijoles así que dejaré los frijoles para la cuaresma no se oye decir eso no me gusta el cerdo así que dejaré el cerdo como ustedes saben voy a dejar de beber durante la cuaresma una mujer me dijo dijo ¿sabe usted lo que voy a dejar durante la cuaresma este año no lo brano? yo dije no ¿qué? dijo los dulces dijo nunca me han gustado mucho de todas maneras ven ahí lo tienen ustedes miren ellos le llaman a eso ayunar ven legalismo ellos dicen bueno yo tengo como tú sabes yo 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 titubeé venir a la iglesia por mucho tiempo porque déjame decirte yo asistía a la escuela dominical durante todo un año porque mi maestro decía que sí que daría una niña al que no faltara ni un día mire hermano que manera de ir yo preferiría sencillamente ir y comprarme una biblia ven si usted no va a la iglesia porque aman al señor más les valdría alejarse eso es todo ven porque ustedes van ahí porque ustedes aman a Dios pienso en este himno que cantamos bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con los otros igual a lo celestial al irnos de ese calor se siente profundo el dolor pero siempre unidas están nuestras almas deseando vernos otra vez ven eso es al irnos de ese calor se siente profundo el dolor he visto el tiempo hermanos permítanme no condenarnos sino solo despertarnos a algo he visto el tiempo en esta iglesia que cuando las personas tenían que esperar hasta el miércoles en la noche para verse unos a otros ellos lloraban debido a eso eso es correcto he visto ministros entrar aquí y decir ¿cómo haces eso? bueno esas personas son de un solo corazón ven ellos se encuentran en la puerta y dicen esas hermanas se encuentran una a la otra allá atrás y se abrazan una a la otra y diciendo hermana mire esté segura llorar por mí querida la veré otra vez en miércoles en la noche usted orará ¿no lo hará? usted orará por mí yo estaré orando por usted y haciéndolo así y con lágrimas en sus ojos ver a los hermanos estrechar las manos de unos y otros y casi no se podían separar unos de otros de esa manera ese es verdadero compañerismo cristiano ven ven solo esperando orándonos unos por los otros sí señor de esa manera deberíamos ser muy bien mire esos hombres que hicieron esas declaraciones ellos eran hombres malos no eran sus intenciones ser malvados ellos pensaban que estaban haciendo un servicio para Dios esos fariseos y los demás ellos no eran contrabandistas de licores y borrachos ellos eran hombres religiosos ellos no eran malos ellos sencillamente ellos sencillamente no aceptaron la palabra de la verdad ellos no aceptaron al espíritu ¿por qué? ellos se ferraron a sus creedos y a la tradición de sus líderes ¿ven? eso demostró que ellos amaban a sus líderes ahí está el importante Caifás el sumo sacerdote ahí está el resto de aquellos importantes sacerdotes y esos hombres siguen miren ustedes tomen por ejemplo a un católico ellos no criticándolos a ellos es la misma cosa con los protestantes ustedes tomen por ejemplo a un católico él ama a su sacerdote y yo le digo acerca de la palabra del señor y él ve las obras de Dios él dirá pero mi iglesia no cree eso y uno sigue hablando y pellizcando y luego dice una mujer me dijo el otro día dijo es un pecado para mí escucharlo a usted ¿ve? ella no quería ser mala ella solo estimaba tanto a su iglesia y a su sacerdote que si ella escuchaba alguna otra cosa ella era leal a ese sacerdote los testigos de Jehová son leales a lo que ellos creen los bautistas son leales a lo que ellos creen los presbiterianos son leales a lo que ellos creen y son muy leales a sus pastores ¿no podemos nosotros ser así de leales a la palabra? ¿ven? miren si esos les quiero preguntar algo usted dice bueno hermano Brana ¿cómo sabe usted que ellos no lo son? miren si esos fariseos y sauseos y líderes de aquel día se hubieran apartado de sus credos y sus dogmas y hubieran escuchado lo que la palabra decía y lo que Jesús les estaba diciendo exactamente lo que el Mesías debía hacer ellos se hubieran aferrado a él ¿ven? pero ellos pensaban también de sus líderes que ellos no eran hombres malos ellos no robaban no mentían no maldecían ninguna cosa así ellos no hacían eso ellos no cometían adulterio bueno seguro que no bueno ellos presenciaban el apegramiento de uno que había hecho tal cosa y ellos no ellos no hacían eso ellos eran hombres buenos pero la única cosa era que ellos no eran hombres espirituales moralmente ellos estaban bien pero eso no es lo que cuenta y que les dijo Jesús aún a esa gente fiel él dijo vosotros sois de vuestro padre el diablo ¿ven? es la palabra la que cuenta miren me apresuraré tan rápido como sea posible miren ellos no estaban llenos del espíritu pero ellos eran fieles y se aferraron al credo moderno de sus líderes ¿ven? muy bien el ministerio de él estaba mostrando el error en la doctrina de ellos ese era el problema ahora miren miren solo recibanlo miren solo hermanos yo 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 les voy a pedir que me perdonen ahorita por tardarme tanto yo quizás ustedes no querrán que regrese más para llevar a cabo otra reunión pero miren escuchen esto ven quiero que estén seguros que entiendan esto miren ellos tenían sus credos y tenían grandes iglesias y eran gente grande y hombres grandes hombres santos hombres buenos hombres amables hombres finos hombres honorables hombres de honor educados inteligentes religiosos ¿es correcto eso? y todos nosotros sabemos eso eran tan buenos como cualquiera que ustedes pudieran encontrar en cualquier parte ¿ven? pero cuando Jesús llegó su ministerio mostró el error en la doctrina de ellos porque Dios está aprobando por medio del ministerio de Jesucristo que él estaba con él ¿no citó Pedro la misma cosa? él dijo varones israelitas esto o sea notorio y oíd mis palabras él dijo Jesús nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros ¿ven? ven si ellos como dijo ese hombre ciego ¿no es esto lo maravilloso? ustedes son los líderes espirituales de la nación y aquí viene un hombre y abre mis ojos por el poder de Dios y sin embargo usted no sabe nada acerca de él él dijo esto es lo maravilloso hay verdad en lo que él dijo ¿ves así? seguro que hay verdad muy bien él un hombre que podía hacer eso y sin embargo ellos no sabían de dónde venía él miren eso era lo maravilloso ahora miren el día de hoy hermanos ven tenemos un nosotros sabemos que tenemos un movimiento de Dios sabemos que él está haciendo milagros él está sanando a los enfermos él aún está resucitando a los muertos él está echando fuera demonios él habla en lenguas e interpreta lenguas él trae profecías se cumplen él nos muestra sueños interpretaciones perfectas estrictamente entonces ¿no es una cosa extraña que eran los líderes dirían que nosotros somos un montón de gente loca cuando ellos son los líderes de la nación los líderes de las iglesias eso es lo maravilloso ¿qué es? estoy haciendo el espíritu y el poder y la palabra de Dios en estos últimos días han mostrado el error en sus dogmas y credos eso es toda la verdad del asunto por los cuales tienen cegados a los hombres así que mis hermanos jóvenes todos ustedes que están saliendo aquí en estas iglesias aférrense a la palabra de Dios no se muevan de allí si ustedes no pueden hacer que ella se cumpla no se paren en el camino de alguien más quédense ahí golpeando a la puerta apuntando directamente a ello eso es correcto quédense ahí mismo no empiecen con fanatismo porque eso les mostrará el error en ustedes pero si ustedes permanecen verdaderos y santos y de acuerdo con esa palabra Dios los bendicará a ustedes eso es correcto su ministerio estaba mostrando el error en las doctrinas y dogmas de ellos así que ellos tomaron cada oportunidad que pudieron hallar para deshacerse de él todo lo que ellos pudieron hallar para deshacerse de él lo hallaron trataban de decir bueno ahora miren esto miren esto fulano de tal este individuo ahí estaba él sentado un día en la casa de Simón el leproso ninguna palabra se dice de que él los amó él era un leproso nada se dice de que él los amó eso es correcto él pasó por el estanque de Bethesda y ahí estaban como dos mil personas cojos ciegos lisiados paralíticos y él se dirigió hacia un solo hombre y los amó y se fue dijeron bueno miren si él fuera el mesías él hubiera sanado a todos ellos si él estuviera lleno de compasión como todos ustedes dicen que está él hubiera tenido misericordia de todos ellos todo lo que ellos podían hallar para atribuirle una marca negra a él ellos se lo atribuían todo lo que pudieron hallar se lo atribuían a él muy bien ellos tomaron cada oportunidad que pudieron para deshacer para deshacerse de él cuestionaban su nacimiento su nacimiento era puesto en duda ellos pusieron eso ante el pueblo ellos no podían comprender como él había nacido de un nacimiento virginal y José su padre se suponía que lo era era un carpintero y él nació antes de que José y María estuvieran casados ellos pusieron eso ante el pueblo si señor ven que estoy diciendo ahora ellos lo estaban marcando con una marca negra ven mírenlo de donde provino miren a su madre no más que una prostituta de la calle que tuvo este niño y después de que el niño nació ella ya estaba embarazada el niño iba a nacer entonces José se quedó